Quiero agradecer al programa PROESUS de la Secretaría de Ambiente por esta oportunidad de apoyo a todos los emprendedores sustentables que estamos desparramados en toda la Argentina. Es como una tribu de personas que están comprometidas con el ambiente y que tienen una visión de generar valor a través de una problemática ambiental, que eso es lo más importante. Empezar a pensar en desarrollar empresas, emprendimientos sustentables, que desde mi punto de vista es el futuro. El consejo para mí es animarse a presentarse en los concursos que existen en el país y hacerse visible, porque haciendo visible un proyecto que de alguna manera uno considera tiene un impacto en la zona, uno empieza a conocer otros caminos que son similares y de alguna manera se siente contenido en lo que es el proceso de emprendedurismo. Ser embajadora de PROESUS me ha permitido de alguna manera representar los valores del emprendimiento sustentable, que hoy en día es una gran oportunidad. Existen tantas problemáticas y uno puede generar valor a través de un emprendimiento, buscando el desarrollo económico, el desarrollo ambiental y también social. Es decir, hablar de sustentabilidad en su más amplio sentido. Es decir, hablar de sustentabilidad en su más amplio sentido.